Es casi un acto de reflejo, pelar el huevo y tirar la cáscara. Sin embargo, esta cáscara tiene múltiples beneficios a la salud. Esta parte dura del huevo es rica en calcio, uno de los minerales más importantes para el cuerpo humano. Ayuda a formar y mantener dientes y huesos sanos. Un nivel apropiado de calcio en el cuerpo durante toda una vida puede ayudar a prevenir la osteoporosis. La cáscara de huevo puede ser una fuente natural de calcio, además, ciertas proteínas que contiene esta cáscara hacen que el calcio también sea idóneo para abonar las plantas. Para consumirlas hay que transformarlas en polvo porque si se comen en pedazos grandes, pueden ser cortantes y lastimar la boca y la garganta. En forma de polvo se puede agregar a un jugo o bebida y se consume casi sin darse cuenta. Además es importante usar la cáscara de un huevo hervido porque se sabe que los huevos son una de las principales fuentes de salmonella. La ventaja es que este mismo polvo puedes usar para abonar tus plantas, solo tienes que excavar un poco en la tierra para colocarlo y que caiga en el interior. Posteriormente, cúbrelo con más tierra.